Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music. Soy Gillo y hoy vamos a ver un poco sobre el MIDI. Vamos al video. Bueno amigos, el MIDI es el Musical Instrument Digital Interface. Un protocolo de comunicaciones que sirve, digital, que sirve para emular o para simular instrumentos cuando se le agregan los VSTi o Virtual Instrument, o sea instrumentos virtuales. Por ejemplo, un MIDI se ve de esta forma. Esto es un MIDI, esto es un MIDI que ustedes pues si lo ponen a sonar, vamos a darle play, W, play. Pues si le damos solo, pues vemos que no está sonando nada, o sea, simplemente está pasando la información pero el MIDI no está haciendo nada. Están ahí las notas, vemos que aquí tiene este DO sostenido, vemos que aquí tiene este otro DO sostenido, tiene este MIDI, tiene este FA sostenido, tiene este SOL sostenido, bueno, tiene varias notas. El MIDI por sí solo para que funcione este track MIDI. Si ustedes van a insertar un track MIDI y le puedan dar clic derecho, insert new track o insert virtual instrument on new track. Es más aconsejable ponerle este para que se abra directamente el panel de los instrumentos virtuales. Por ejemplo, yo tengo aquí pianos, vamos a ver, tengo guitarras, tengo pianos, tengo sintetizadores. Están acá. Bueno. Ya. Ahora yo tengo este MIDI, aquí voy a retrocederlo nuevamente. Para que suene yo le voy a agregar un instrumento virtual. Miren lo que ahí dice. VSTI, o sea, Virtual Instrument, que es I, o sea, es un instrumento virtual y es el KZON Classic. Yo lo abro, entonces lo puedo abrir y aquí está el KZON Classic. Le tengo un programa que se llama Stainway Piano para simular un piano Stainway. Lo pongo aquí en los efectos, ¿cierto? Está aquí en los efectos y yo lo voy a activar. Lo activo y vamos a escuchar. Escuchamos el piano Simón. El piano Stainway. Ahora sí toma sentido el mío porque ahora sí sabemos que no es nota de piano. Cierto. Yo podría inclusive hacer algo, digamos que duplicar este track, si no le doy Duplicate, lo puedo duplicar, lo duplico con su efecto. Aquí me queda otra vez duplicado, uno, dos. Voy a borrar. Y ponerle otros instrumentos virtuales. Por ejemplo, aquí tengo el Gran Piano de Audiolatry. Vamos a escucharlo. Es este plugin que sale ahí. Gran Piano de Audiolatry. Hasta un menor volumen. Y si hago un pequeño efecto, paneo a la izquierda el Stainway y a la derecha el Gran Piano de Audiolatry. Obtengo este resultado. Que me interese es este otro Stainway que se llama Melo Phi 2 de Audiolatry también. Y está cargado con un órgano de tubo, pipe organ. Vamos a ponerlo. Activamos y escuchamos. Y también lo podemos usar, por ejemplo, para una guitarra acústica. Si yo le pongo un plugin como el DSK Guitar Nylon, que también es gratis. Y le pongo un Buggex, un BST, un Buggex, que es como una especie de simulación de gabinete o de amplificador con el Soft Picking. Suena así. Originalmente esto es de guitarra. Esto es de un tema de la banda de rock Acept. Ahora otra cosa que podemos hacer es que podríamos, por ejemplo, duplicar este track de piano, del Gran Piano. Borramos ahí el Mi que se nos generó. Y lo vamos a activar para grabar. Yo tengo conectado el controlador MIDI. Es un Impact Nectar LX25. Voy a decirle a la entrada que es el Impact Nectar LX25. O para no tener problemas le digo All MIDI, All Channels. Cuando yo digite, mire que ya está sonando. Un Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, un Sol sostenido. Bueno. Un Do sostenido, un Re sostenido. Un Fa sostenido, un Sol sostenido. Entonces yo lo que puedo hacer es grabar encima, escuchando lo que está sonando. Vamos a, ya lo activamos para grabar. Le ponemos el monitoreo, la entrada MIDI. Le dejamos el plugin. Y le damos al metrónomo, clic derecho. Le decimos que cuente dos tiempos antes de grabar. Y le cambiamos aquí la frecuencia a 1600 y 800. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ahí acabamos de grabar. Ahora vamos a escuchar cómo quedó. Bueno amigos, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita, vean los videos de principio a fin y nos vemos en www.teslastudiomusic.com donde está el curso de Reaper y el curso de producción musical. Y los espero en el grupo del Facebook Reaper Dao y producción musical. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.